jaja jaja como ve que ando pintando aquí este edificio de la benjamin de la benjamin more y aquí andamos con la pintura esta este vamos a estar utilizando de esta pintura pintura de esta de quien crees que es macormy para que vea y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.